¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Argentino hace ver a sus paisanos... ...que vivir en México es mil veces mejor. Cuando uno de los 700.000 argentinos va al super en México. Antes de venirme para México, yo ya no podía tomarme un cafecito con leche o un vaso de leche y un alfajor... ...porque la leche estaba en 600 mangos. Acá te venden dos leches. Por 54 pesos. ¿Vos me entendés lo que digo? Gente que habla mal de México no ha salido nunca de su barrio. Vean los precios, por amor de Cristo, véanlo. Véanlo, en serio se lo digo, ¿eh? Aparte, hablando de precios y demás, tengo que decir que México es un país que cada vez está evolucionando más económicamente... ...y aún así, yo de la primera a la segunda vez que hemos ido, sí que lo hemos encontrado un poquillo caro. O sea, un poquillo más caro. Pero nada que digas, ¡guau! ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, aquí lo que vemos es que las cosas suben, los sueldos siguen igual. En cambio, en México, lo que he notado es que si las cosas suben, es como que la gente igualmente puede seguir de normal. Lo que la inflación hace daño, pero como en todos los países, lo que queremos decir, no como en Argentina, obviamente, que es un país que, bueno, lamentablemente se está yendo a la quiebra. Pero lo que no se admite es que se metan con los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué un propio argentino está explicando esta situación? Porque hay muchos vídeos de argentinos metiéndose con México y eso es lo que no es permisivo. Aquí, un argentino demostrando a sus propios paisanos de que, oye, mira todo lo que hay. Y tú sabes la gran variedad, eso no lo he visto en ningún lado, te lo juro por mi vida, la variedad de cosas. Eso, por ejemplo, estaba en la sección de cereales, ¿no? Por ejemplo, la de cantidad de cereales, marcas y todo que hay, y colores y todo, es impresionante. En España, ni la mitad. ¿Aquí qué tenemos cuando vamos al Mercadona, por ejemplo? No, tenemos tres o cuatro. Y tres, dos más competencias, no más. Aquí se hace mucho monopolio. Ahí, pues, como que libre comercio, tienes oportunidad. Seguro que muchos pueden entrar al comercio alimenticio, ¿no? Y poder competir un poco, no lo sé. Hablo desde mi punto de vista. Totalmente. Yo creo que sí que lo que ha dicho Blady de los argentinos, yo creo que les corroe un poco la envidia. Porque con lo único que se defienden es siempre es que ellos tienen un mundial. Es con lo único que se defienden. Total. En serio se lo digo. ¿Qué querés? ¿Qué se les antoja? ¿Un pancito? Mira. 34 pesos. Un pan. Allá en la Argentina lo ando pagando en 400 pesos. ¿De qué me estás hablando, boludo? Yo de México ya no me voy. A mí de México no me saca nadie. Imaginaros. En serio, ¿eh? ¿Vos qué te pensás? Velo, precio. Velo. Velo. Si querés. Te querés comprar. ¿Qué te querés comprar? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¿Quieres una cervecita? Vamos a ver qué vale una cervecita. ¿Qué vale una cervecita acá en México? Es que aparte de eso, tienes como mucho para elegir. Acá lo tienes como un paquete. ¿Qué sé yo? ¿Qué te digo? Mira, ve lo precio de la cervecita. Imaginaros cómo está. ¿Qué lo precio? Alucinando. El Six. Acá le dicen. No, 12 cervezas. Ve, los 175 pesos. Acá está todo lleno de todo. ¿Vos qué me estás diciendo a mí, eh? Vos te lo digo en serio. Mira. Está lleno. Todos los refrigeradores. Mira. Todo está lleno acá. No, sí, sí. Que es aparte otra cosa que quería decir. Que como tú has dicho, hay mucha variedad. Y es algo muy positivo también porque es como que más o menos es para todos los bolsillos. Quiero decirte. ¿Quieres una cerveza más barata? La tienes más barata. ¿Un poco más cara? Un poco más cara. Igual los cereales, igual con todo. El arroz también hay como mil tipos. O sea, arroz. Hay mil tipos de arroz diferentes. Mil tipos de marcas diferentes. Entonces es como que cada uno puede escoger lo que quiere. Y me sorprende mucho porque aquí tampoco pasa eso. Y ver un argentino que como ha dicho Vlad y lo que pasa ahora en Argentina es que es innombrable lo mal que está. Para que luego critiquen, pues mirad a vuestros paisanos. Porque hay muchos argentinos como algunos vídeos que hemos reaccionado y aparte que nos van saliendo. Algunos que nos vais enviando que bueno, ya reaccionaremos. Pero que son comentarios lamentables. Y siempre pues como que sí, se defienden con el tema fútbol y demás. Pero en plan, algunos comentarios pues yo al menos tengo para comer. No sé qué de los mexicanos defendiéndose obviamente de las ofensas de los argentinos. Igual que el chico que estaba en el metro y metiéndose con mexicanos. En fin, me gusta. Esta persona es simple, sencilla y te explica las cosas como son. No tiene poniéndole seguros a las cosas ni nada. Te lo digo en serio. Yo de acá de México no me saca nadie. De acá de México yo no me voy en serio. Checate lo precioso, flaco. Qué envidia les tengo. Bueno, ya no les tengo envidia porque ya estoy acá, pero... Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Pero qué cosa, ¿eh? Ve, todo lleno. Todo lleno, el juguito, el huevo. Todo. Ve los precios, hermano. Te lo digo en serio, ve los precios. Está en shock. Miren acá los juguitos. Todo lleno. Todo lleno, hermano. Y se refiere a que todo lleno oligol hay en Argentina. De acá no me saca nadie, ¿eh? No, de acá no haya directamente. Yo de acá de México no me voy, ¿eh? ¿Quién los extraña? El mundo, déjate, joder. Esa copa a mí no me da nada. Absolutamente nada. Mirá nomás el asado que voy a hacer ahorita. Mirálo, mirálo. Mirá este asadito, llego sin risa. No sé si es verdad que la carne es de mucha calidad, me chiquí, pero mucha, ¿eh? Muy buena calidad. ¡Naaa! No es cierto, papá. Lo bueno, madre. Anda bien regalado, bien padre. Y como han visto, lo ha dicho él mismo, lo hemos estado comentando. Te lo juro que no lo había visto. A mí una copa del mundo no me da nada, como que a los argentinos le da, pues, eso. Es que es eso, o sea, yo veo muchos vídeos que, pues, eso, critican a los mexicanos. Los mexicanos obviamente dicen, no tienes nada, o sea, no me estés criticando. Y ellos se defienden diciendo, tengo la copa del mundo. Ah, cuando tenéis la copa del mundo. O sea, perdona, pero eso no te da de comer. Messi, que yo sepa, no os da de comer al argentino entero. Que yo sepa, vamos, ¿eh? Al revés, le dais de comer vosotros a él. Pero bueno, esto es otro show. Lo que vengo a decir es que, una vez más, vemos cómo México abre las puertas a cualquier extranjero. Y que los extranjeros viven muy bien estando en México. Porque es el país de la abundancia, de las oportunidades, del amor, de la amabilidad. Es que podría decir 80.000 adjetivos más. México es magnífico, familia de guapetones. Si ustedes, ya hablo brasileño, creo. Si ustedes están de acuerdo y les ha gustado el vídeo, por favor, dejen un buen like. Suscribiros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua!